...de alrededor de un 15%, más o menos. ¿Pero qué recortes como un rajuste? Como un rajuste, ajá. ¿Qué implica en dinero? En dinero estamos, mande, en monto estamos hablando de que tuvimos un recorte más o menos de alrededor de 120 millones de pesos. Entonces sí, es un monto importante lo que vamos a recortar. ¿Por qué? Porque lo estamos reorientando a seguridad, porque lo estamos reorientando a la Secretaría de Bienestar. Yo firmé un convenio en Alianza Felicidad y entonces en el mes de febrero, la segunda semana de febrero, voy a salir a hacer la caravana de bienestar. En la caravana de bienestar voy a acercar todos los programas sociales y me voy por la construcción de las 750 viviendas que tengo proyectadas. Por eso hubo este reajuste presupuestal. Le quitamos, digamos, a obra pública, pero lo redirigí a un programa social que beneficia a las personas que después del sismo siguen teniendo afectaciones para ampliación de dormitorios. Entonces, al final, no entra dentro de obra pública la construcción de vivienda, pero se va a la Secretaría de Bienestar a través de un programa que firmó con el gobierno del Estado. ¿Cuánto se gastó en obra en el año pasado? Estamos hablando de que en obra se tuvo un techo de alrededor de 330 millones de pesos. Gracias.